liturgia de las horas oración de la tarde vísperas viernes de la décima semana del tiempo ordinario dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén o cristo tú no tienes la lóbrega mirada de la muerte tus ojos no se cierran son agua limpia donde puedo verme o cristo tú no puedes cicatrizar la llaga del costado un corazón tras ella noches y días me estará esperando o cristo tú conoces la intimidad oculta de mi vida tú sabes mis secretos te los voy confesando día a día o cristo tú aleteas con los brazos unidos al madero o valor que convida a levantarse puro sobre el suelo o cristo tú sonríes cuando te hieren sordas las espinas si mi cabeza hierve haz señor que te mire y te sonría o cristo tú que esperas mi último beso darte ante la tumba también mi joven beso descansa en ti de la incesante lucha amén salmo 114 antífona arranca señor mi vida de la muerte mis pies de la caída amo al señor porque escucha mi voz suplicante porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco me envolvía en redes de muerte me alcanzaron los lazos del abismo caí en tristeza y angustia invoqué el nombre del señor señor salva mi vida el señor es benigno y justo nuestro dios es compasivo el señor guarda a los sencillos estando yo sin fuerzas me salvó alma mía recobra tu calma que el señor fue bueno contigo arrancó mi vida de la muerte mis ojos de las lágrimas mis pies de la caída caminaré en presencia del señor en el país de la vida gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén arranca señor mi vida de la muerte mis pies de la caída salmo 120 antífona el auxilio me viene del señor que hizo el cielo y la tierra levanto mis ojos a los montes de dónde me vendrá el auxilio el auxilio me viene del señor que hizo el cielo y la tierra no permitirá que resbale tu pie tu guardián no duerme no duerme ni reposa el guardián de israel el señor te guarda a su sombra está a tu derecha de día el sol no te hará daño ni la luna de noche el señor te guarda de todo mal él guarda tu alma el señor guarda tus entradas y salidas ahora y por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el auxilio me viene del señor que hizo el cielo y la tierra cántico de apocalipsis justos y verdaderos son tus caminos o rey de los siglos grandes y maravillosas son tus obras señor dios omnipotente justos y verdaderos tus caminos o rey de los siglos quien no temerá señor y glorificará tu nombre porque tú solo eres santo porque vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento porque tus juicios se hicieron manifiestos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén justos y verdaderos son tus caminos o rey de los siglos lectura breve primera carta a los corintios capítulo 2 enseñamos una sabiduría divina misteriosa escondida predestinada por dios antes de los siglos para nuestra gloria que no conoció ninguno de los príncipes de este siglo pues si la hubieran conocido nunca hubieran crucificado al señor de la gloria pero según está escrito ni el ojo vio ni el oído o yo ni vino a la mente del hombre lo que dios ha preparado para los que lo aman pero a nosotros nos lo ha revelado por su espíritu responsorio breve Cristo murió por nuestros pecados para llevarnos a dios Cristo murió por nuestros pecados para llevarnos a dios muerto en la carne pero vivificado en el espíritu para llevarnos a dios gloria al padre y al hijo y al espíritu santo Cristo murió por nuestros pecados para llevarnos a dios cántico evangélico antífona acuérdate señor de tu misericordia como lo habías prometido a nuestros padres proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bendigamos ahora al señor jesús que en su vida mortal escuchó siempre con bondad las súplicas de los que acudían a él y enjugaba con amor las lágrimas de los que lloraban y digámosle también nosotros señor ten piedad señor jesucristo tú que consolaste a los tristes y desconsolados pon ahora tus ojos en los sufrimientos de los pobres y consuela a los deprimidos señor ten piedad escucha los gemidos de los agonizantes y envíales tus ángeles para que los consuelen y conforten señor ten piedad que los emigrantes sientan el consuelo de tu amor en el destierro que puedan regresar a su patria y que un día alcancen también la patria eterna señor ten piedad que los pecadores escuchando tu voz se conviertan y encuentren en tu iglesia el perdón y la paz señor ten piedad perdona las faltas de los que han muerto y dales la plenitud de tu salvación con el gozo que nos da el saber que somos hijos de dios digamos con plena confianza padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración dios nuestro que con el escándalo de la cruz has manifestado de una manera admirable tu sabiduría escondida concédenos contemplar con tal plenitud de fe la gloria de la pasión de tu hijo que encontremos siempre nuestra gloria en su cruz por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén amén amén